¡Otro aplauso! Porque cuando recibe la bendición que es una persona y recibe con corazón abierto, también dice bendecido. Y eso es lo que queremos para todo el país de los Estados Unidos. Por eso, Señor, quédanos fuertes con valor hasta la victoria. En el santo nombre, en el bendito nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi nombre es el Padre Scott Santa Rosa, leo de Misión Rodores, también de L.A. Voice. Mi nombre es el Padre Scott Santa Rosa, del Parish, also a member of the parish of L.A. Voice. Y nomás quiero también pedir una bendición muy especial sobre los que van a compartir su historia, que es nuestra historia como país. ¡Oremos! Children of U.S. citizens' spouses that can be protected by the hands of the President right now. We want to stop the police-ice collaboration. ¿Queremos parar la colaboración entre la policía e la inmigración? ¡Sí! ¡Que se oigan! ¡La queremos parar! ¡Se tiene que parar! ¡Sí! ¿Y para qué venimos a este país si no es para trabajar? ¿Por qué no es para trabajar? La partida de nuestra campaña es para proteger los derechos de los derechos de los de los los que van a las personas para protegerse de los que van a la familiarem. Así que no están Seamplausos de I-9 audits porque de la Seguridad de los que van a la Corte y de los que van a la Corte no-MATS letras. Porque de los que van a lavar, en una manera diferente, en nuestras áreas locales, We want to make sure that these iMind audits and all the things that take away our jobs and our real job killer stuff. Finalmente lo que quiero decir, cuantos marcharon? Marchamos en un millón, verdad? Cuantos marcharon aquí? Se levanta la mano, ok. Se marchó. Se marchó en un millón, verdad? A ver ahora cuantos votaron aquí? So, how many of us voted here? Ok, raise our hands. We voted in the millions, ok? So, we marched in un millón, we voted in the millions. The result of the administration, of this president's administration, his first year, el resultado del primer año de este presidente no puede ser que nos deporten y nos corran en un millón. Escucha, Listo y todos los que vienen del makers field. Tenemos que ver que si se usa que no son. Tengo que ver que no somos. Tengo que ver que no nos oyen. Tengo que ver que no son. Tengo que ver que no nos oyen. Tengo que ver that we're not alone, tengo que ver que no solo ganar. Tengo que ver que no hay elecciones, y tengo leyes en congressional, y tengo que ver que no somos todos los que perder directos con nosotros. A traducir que nosotros estamos en contra de todos los Estados Unidos con Richard Toto que están superando los problemas. He said that he's sad, and he doesn't have any fun to play with. He always asks, what is Loli? That's his family name, Loli, who called him Loli, coming back. I still have no answer. I have days, but all I do is cry. How would you feel if you couldn't see your legs in your body every day? How would you feel if you couldn't see your legs in your body every day? How would you feel if you couldn't see your wife or your wife in Loli? Jose was detained in 1999 for being in the church without being stabbed. We were a social class. It's different. I mean, we weren't making as much money. We had it from a very nice, sunny home. It's just something much more humble. You know, smaller home. Life just wasn't the same. You know, we tried to move forward as much as we could without my dad, but it was just impossible. So my dad made most of my income in her household, and my mom worked at a household, and she wasn't making much money either. She wasn't making much money either because we were trying to talk to me. My mom, she struggled. I met three other siblings, and she struggled to give us a lot of money. Much of all of our families, of course. But, you know, she struggled. And I tried to take my dad's, you know, position, and, you know, kind of reasserting, you know, and told me that, you know, we don't work together. You know, our dad is gone, and there's nothing we can do at the moment. We, I mean, those were, when I started to go to school, and the scholarship money that I gained, I decided to spend it on them. Because I knew our living expenses were much more great and much more important than the college was at that point. And my dad was able to come back. And so, you know, I'll definitely have to work in our schools. Because when he left, we had to sell furniture out of our house. We sold our TVs. We sold our entertainment. We still love things. Just make money. And so when he came back, he said, the college education is much more important now. And he struggled. We were coming down the fields again. We were struggling, everything. We weren't in the hot sun. Just to give me what I wanted. And that was a beautiful education. Unfortunately, I know there's not a problem with us trying to explain. So, anything that I did, maybe college experience, could you ever come from? Coming from a local foreign family, I didn't have one. ¿Qué es lo que se ha hecho? Y últimamente dice que lots of people are ready, I couldn't finish this without asking you to go and fight for it. And bring us to 45 by back. We need to 45 by back. And lastly, I would ask you please to relay a message to President Obama on our behalf. The President was here in Ashodafioling the year ago and sent a message and told us that he is not a king. I want to tell you that we, as Latinos, before being citizens, before being naturalized, we have to learn the story of this country. Nuestros hijos que van a la escuela les enseñan la historia de este país. Y los padres cuando ayudamos con la tarea también lo entendemos. ¿Y sabe qué, señor Obama? Nosotros sabemos que usted, nosotros tenemos buena memoria para eso. Y también tenemos buena memoria para cuando nos pidió nuestro voto a la comunidad latina para votar para usted. Y ahora le preguntamos, ¿quiere que tengamos buena memoria para recordarlo como ese líder, como esa administración que ha reportado a... ¿Quiere que le recordó a más gente masiva en los pasados años o quiere ser recordado como ese líder que tuvo el valor y usó su poder administrativo para encontrar justicia para esas familias? Thank you. Que bueno que tenemos a gente luchando por nosotros, ¿verdad? Como ella ha explicado otro aplauso para ellos. Y ahora le preguntamos. Y also, I want to recognize that we have here with a Ricardo, a Mendoza, representing the Congress School de Revolución, Rival Adler. Thank you for being with us here. Ahora, es un gran honor, un gran placer, ¿verdad? Presentar con ustedes esa voz, ese ser humano que nos tiene tanto amor a su comunidad, a ese país, que sigue luchando por la comunidad inmigrante. Pero no más por la comunidad inmigrante, sino lo que representa para este país. It is with great honor that I introduce to you the congressman that keeps fighting for the immigrant community, but not just for the immigrant community, but for what the immigrant community represents for the future of this nation. Queremos decirle gracias. I think that's what we want to say. Thank you. Muchas, muchas gracias. We know about toughness. Sabemos qué difícil es. We know that sometimes you're a little bit alone, right? Because sometimes the courage doesn't come complete, right? Wait for all of us. Que a veces está un poquito basado porque no todos tienen el mismo valor. But we want you to know that every time you stand up, we know these people here and all the people who are going to be marching tomorrow know that the one person that we depend on and stand, whether it's a rainbow or shine, good day or bad day, it's you. So thank you so much. Muchas gracias. Muchas gracias. He loved his wife. He was always looking for the community that can do the work together. We really want to appreciate that you from the TikTok family, right? Families fighting for families. Así que quiero, como dice, el aplauso más caloroso que podamos para que se lleve con él las historias, verdad, de Teresa. We want you to take with us the stories of Teresa, of Sheena, of Alex. Take the message that Jessica put forward. We want you to take those messages, but we also want you to take the love that we have for you and the spirit of fighting. What fighting is it? We want you to take those messages, but we want you to take those messages. We want you to take those messages, but we want you to take those messages. Gracias. 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 Gracias por el desinimiento. Gracias por las palabras de América. I want to thank you for the warmth with which you received me and for the very generous words that América has introduced me with. Gracias. 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 pero yo creo que todos sabemos por qué personas como aquel no fueron indicadas a mí y quiero decirle a ustedes que por mi parte yo no voy a ser a cómplice de ninguna reunión en la Casa Blanca generalmente se trata de la reducción de un político a la residencia de los Estados Unidos si quieren que vaya a la Casa Blanca que me inviten a hablar y responder a las peticiones de las familias que han hecho un llamado de justicia aquí en esta iglesia aquí en esta iglesia quiero decir a todos los líderes de la iglesia de la iglesia de la iglesia Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Y por estar aquí. Y por estar aquí. Ahora, quiero dar respuesta a las mujeres, a las mujeres, a los niños, a los que han venido a los que se echan aquí. Quiero responder con este paso a todas las peticiones. Y quiero que ustedes entiendan una cosa. Que lo que yo voy a responder ahora está escrito aquí. Y lo traje. Pero quiero que ustedes se den cuenta cómo es que estas palabras son la contestación exacta que nuestra comunidad necesita a las peticiones que se hicieron hoy. Hoy, en abril del 2011. Pero estas palabras son del verano del 2008. Siganme estas palabras que yo creo que entonces vamos a tener un poco de base de entender por qué es que nuestra petición es una petición correcta. Y, maybe, after listening to these words, you will understand why it is that our petition is a correct one here this morning and how it responds. Escuchen. When communities are terrorized by ICE immigration raids. When nursing mothers are torn from their babies. When children come home from school to find their parents missing. When people are detained without access to legal counsel. When all this is happening, the system isn't working and we need to change it. all these people. Come on. Come on. All these people. Come on. All these. When,να justice. Tiene all this. When,now. All shame rolls. what? When all these people are hidden. When all these things are happening, es tiempo de cambiar, esas no son mis palabras, esas son las palabras del entonces candidato a la presidencia de los Estados Unidos, el senador Barack Obama, y estamos aquí en esta iglesia para decirle, la situación no ha cambiado, y es tiempo de tomar el cambio y tener el valor de cambiar. Gracias. 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 I was going to ask a question. I was going to ask a question. I was going to ask a question. Oh, OK. Go ahead. Hello. I'm Mrs. Gutierrez. On behalf of the Programming Resource Center, in the International High School, and we are advocating for initiative relief and legislation, why can't we do that? And in the meantime, we are not seeing much changes to the administrative pieces and the private bills. And whenever we have families come for help, or like Sheena, families separated, we are compelled to help them only in their particular cases. So, our question is, how can we pivot or utilize situations like Sheena and ours to not make it just an individual relief, but have an effect on others as well? That's a great question. That's a great question. I'm going to ask a question. I'm going to ask a question. I'm going to ask a question. Look, when we say that we fight, the President of the United States, to use it as a administrative, that's exactly what we are talking about. In the memorandum that was written by the New York Times, in the memorandum, No dice que el presidente Tiene la autoridad de conferirle A todos ¿Verdad? Una ayuda de la cultura Entonces se dirige a everybody En nuestro gobierno Pero dice ciertos grupos Y después hay un encuentro que me voy a buscar Pero básicamente dice Que en situaciones extraordinarias En situaciones Que llaman la atención ¿Verdad? En situaciones militorias ¿Verdad? O sea, tiene discreción ¿Se puede proceder o no se puede proceder? Muy bien La compañera Ayer me preguntó a nosotros Llevamos caso a caso ¿Cómo es que se puede conseguir Que un caso sea Regule todos los demás casos? ¿Cómo que en un caso, ¿verdad? Básicamente se usó para el resto de los demás Esa es parte del conflicto que tenemos A veces Yo voy Y te protejo a ti ¿Verdad? 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 And I just want to share with you You notice that there's a There's a There are dream kids Or dream activists Right? That are arrested Y todos los mitos Son una retada And some of them have Orders of deportation It says By this day You must be deported From the United States of America ¿Verdad? Y sin embargo They defer action And those orders of deportation ¿Verdad? Y en el acto Yo me invito Que no los deportan ¿Verdad? De una parte De una parte Miren Mi punto es el siguiente Si yo tengo la autoridad Para la interinación Para un joven Entonces tengo la autoridad Para la salud So what we want to do Is we want the president Issue guidance To say Under these circumstances We order our agents Out in the field And the judge As administrative judges To understand This is how they should proceed Porque Como que la casa está acá Lo único que quiere hacer Es decir No le diga a nadie Pero no nos vamos a deportar Más jóvenes It's almost like They say We won't deport Right? I'm the new one But listen Then if that's the case We should take all the drinkers And get them arrested tomorrow Right? So they can all get Deferred action And they can go At least down With their lives In a better way Esto doesn't make sense No tiene sentido esto Si tu crees Que es incorrecto Deportarlo Dilo Porque parte de aquí Como el problema es Que le tienen miedo A los republicanos Pero yo les quiero decir A ustedes Si el presidente Afirma Los derechos De nuestros jóvenes De los ciudadanos De los Estados Unidos De estas familias De tal Si él afirma eso Y lo atacan A los republicanos ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos A buscarlo a él Nosotros somos Los defensores también De él Pero tenemos que entender Que es difícil Depender a alguien Que no defiende También a nuestra comunidad Nosotros tenemos We have Exaltation In mutual support Tenemos un interés Común ¿Verdad? Un interés Común Él es el reelecto Y nosotros De él sea Nuestro campeón Y una